Fue un hermoso día de otoño, el 26 de septiembre del 2020. Un día lleno de amor, alegría y lágrima alegría, mientras Andrea Euceda y Benny Bilardi estaban a punto de celebrar una etapa maravillosa en sus vidas, una experiencia que nunca olvidarán. Y un enlace que atesorarán toda la vida. Desde afuera, mirando hacia adentro. Este día de la boda se veía perfecto, pero hubo muchos obstáculos y obstáculos importantes que hubo que superar para llegar hasta aquí. A principios de ese año, la pandemia del virus COVID-19 golpeó repentinamente y cerró por completo el mundo durante varios meses. Pero esta pareja nunca se rindió. Estaban decididos a hacer que este día sucediera de manera segura y dispuesta a hacer todos los ajustes necesarios para hacerlo con el poder de Dios. Cuando comenzó el día, las damas de honor se estaban acomodando y comenzaron a arreglarse para este día tan especial. Benny y sus caballeros de boda también se estaban preparando, feliz y emocionado, pero también fresco, tranquilo y sereno. Mientras tanto, las damas estaban completando los toques finales para maquillarse y peinarse. Y Andrea se veía deslumbrante con su hermoso vestido blanco. Todos los ojos estaban puestos en la novia. Él fue mi... Él fue mi kryptonite. Ahora era el momento. El momento finalmente estaba aquí. Esta ceremonia fue un clásico. Benny y su padrino de honor, Angelo, caminaron por la isla junto con los padres y la fiesta nupcial los siguió. Entonces sucedió el momento más grande de todos. Mientras el hijo de Andrea, Adrián, le acompañó por la isla, todos miraban con pura alegría y felicidad. Las emociones estaban a un punto más alto. Fue un momento muy profundo y conmovedor. La oficiante continuó para comenzar la ceremonia con su lectura de apertura. Y luego, Benny y Andrea le dieron cada uno de sus votos que fueron muy conmovedores. Andrea, eres verdaderamente el amor y la luz de mi vida. Conocerte ha alegrado mi vida de muchas maneras. Me encanta lo leal y honesta que eres conmigo. Es muy fácil confiar en ti, en nuestra relación y compartir mis preocupaciones, mis pensamientos y sueños. Prometo estar ahí para ti a través de los grandes tiempos y los tiempos difíciles y ser leal a ti como tu esposo mientras viva. Eres todo lo que siempre he querido en mi vida. Dios definitivamente me ha bendecido cuando nos unió. Y sé que no somos solo tú y yo. Somos nosotros tres. Tú, Adrián y yo somos una familia. He llegado a amar a Adrián como un padre ama a su hijo. Estaré ahí para apoyarlo en todo lo que él decide hacer en la vida. Lo guiaré y le daré consejos a lo mejor de mi capacidad. Y sabrá que siempre estaré ahí para él. Vení, cuando te conocí, supe que eras especial. No sabía en ese entonces que 813 días después estaría parada en frente de ti diciendo mis votos. Siempre oré por un buen esposo y Dios escuchó. No solo escuchó, me dio más de lo que yo hubiera imaginado. Y yo, por eso estoy verdaderamente bendecida. Eres el reflejo del amor interminable de Dios por mí. Quiero que sepas que a pesar que nos cruzamos más adelante en la vida, lo volvería a hacer si fuera necesario solo para poder llegar a ti. Una mujer sabia, mi madre, me dijo que cuando alguien está destinado a estar contigo, todo encaja en su lugar, sin dolor y sin juegos. Y sé que eres mío porque desde el día de que nos conocimos, nunca he dejado de sonreír. Pero lo que puso la ceremonia en la cima es cuando Adrián fue llamado al altar. Benny le leyó su segunda serie de votos a Adrián. Mi hijo. Mi hijo. Entregándole una pulsera de oro como un regalo para mostrar su amor y representar su promesa de paternidad. Después de este momento especial, la ceremonia concluyó con Benny y Andrea, intercambiando sus anillos de boda y sellando su matrimonio con un beso como marido y mujer. Después de la ceremonia, Benny y Andrea tomaron más fotografías juntos y también con su fiesta nupcial y su familia. Una vez que se completó la sesión de fotografías, la pareja casada pasó a ser presentada a la recepción. Todos estaban esperando para animarlos para su primer baile. Este baile fue épico. Esta boda no podría haber sido mejor, especialmente durante estos tiempos sin precedentes. ¡Felicitaciones a Benny y Andrea Pilardi! Todos los invitados se divirtieron mucho durante este increíble día. Después siguieron los discursos dados por la dama de honor, Diane, el padrino de boda, Angela, el papá de la novia, Marvin, y el papá del novio, Gary. Ellos dos se encontraron más tarde en la vida. Pero este amor es un amor que durará toda la vida. Ahí está el viejo dicho. A los que son pacientes les pasan cosas buenas. Que Dios los bendiga a ellos y a Adrián, con un futuro maravilloso y una larga trayectoria por delante. Amén.